Si los vientos te obedecen Si la mar ante ti calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que en las flores Le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas De seguro entendería Que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puede haber No ves el agua fluir Por la cual te sosiegas La sed que aprisiona tu boca O la sombra del árbol El cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas Si hay un creador Si puedes verte acotar Las estrellas que alumbran lo negro De un inmenso cielo Si no puedes aceptar que Dios es real No es un cuento Es que es tan grande No se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa del niño Cuando voy pasando Al oír el ramido del mar Que me dicen cantando Que hay un Dios verdadero Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa del niño Cuando voy pasando Al oír el ramido del mar Que me dicen cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero La 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 Podcast La 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 la… La 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 la… La 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 la… No ves el agua fluir por la cual te sosiegas la sed que aprisiona tu boca O la sombra del árbol el cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo Si no puedes aceptar que Dios el real no es un cuento Es que es tan grande no se puede negar Yo sé que el primer pues lo veo en la risa del niño cuando voy pasando Al oír el tramito del mar que me dicen cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que el vive pues lo veo en la risa del niño cuando voy pasando Al oír el tramito del mar que me dicen cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación